¿Cómo que ha tenido? Celebramos hoy los premios García Caparrón en su décima edición, que como sabéis son convocados por la Fundación Memoria y Cultura. El objetivo fundamental de estos premios, lo que vamos haciendo así en diez años, pues es de alguna manera, dentro del contexto político andaluz, hacer memoria a García Caparrón, en su ejemplo, a personas en Andalucía, que durante el año, pues, su ejemplo, su actividad, desde la cultura, la política o cualquier arte, pues, reivindican otra Andalucía o buscan la transformación de Andalucía. Ya hace diez años, cuando empezamos con esto, teníamos a la Troika en plena crisis económica, revoloteando la propia soberanía de nuestro país con los hombres de negro, y en aquel contexto reivindicábamos ya otra Andalucía y la forma de hacerlo era a través de este reconocimiento, a través de los premios de lo que significa García Caparrón para todos los andaluces y las andaluces. En ese sentido, nos volvemos a congregar este año aquí en Málaga, pues, otorgando unos premios, pues, que entendemos a colectivos y personas que lo merecen. Desde María Peláez, por su trayectoria artística y reivindicativa en derechos LGTBI, Segundo Castro, en el mundo del arte, de la cultura, de la pintura, María Carmen García, por la defensa de los derechos humanos. El parque urbano de Málaga, en el contexto político en el que nos encontramos, ha sido fundamental en esta otorgación de premios por la reivindicación, ¿no?, de un modelo de ciudad más sostenible y en esa clave, pues, intentamos, junto a la familia García Caparrón, pues, dignificar, de alguna manera, a personas que han luchado por otra Andalucía. ¿Qué utilidad tiene, a día de hoy, después de tantos años, seguir reivindicando esta figura y conceder este tipo de premios? Sí, sobre todo porque creo que se da una contradicción después del 4 de diciembre, después de 44 años. Es como si se hubiera roto un principio de confianza, que es lo que luchamos el 4 de diciembre y el 28F en el referéndum, los que se opusieron al autogobierno son los que nos gobiernan en este momento. Y eso es una contradicción y una ruptura de principio de confianza en una Andalucía donde Moreno Bonilla, evidentemente, lleva un modelo por el que no luchó el andalucismo aquel, que es el de la justicia social, la solidaridad, la fraternidad, sino todo lo contrario, la privatización, la concesión, de alguna manera, de otorgar dinero público a lo privado, la sanidad pública, la educación pública, cómo Moreno Bonilla está dando vía libre a que la soberanía andaluza no se la está quedando el pueblo andaluz, sino los fondos de inversión que están entrando en los sectores estratégicos de nuestra economía, como la agricultura, la vivienda, los protosectores energéticos. Desde ese punto de vista, entendemos que hoy más que nunca tienen valor estos premios de andaluces y andaluzas que luchan contra ese modelo que está implantando Moreno Bonilla. Por último, ¿qué tipo de iniciativas o de personas habéis querido premiar este año? ¿Perdón? ¿Qué tipo de iniciativas o qué tipo de personas, qué tipo de luchas son las que habéis querido premiar este año? Bueno, lo he dicho antes, el parque urbano... No, no, no cuáles, sino ¿por qué estas iniciativas? ¿Qué características tienen estas personas y estas iniciativas para que hayáis querido destacar? Un elemento, los elementos clave, que es el denominador común, los criterios de otorgar los premios, son tanto personas a nivel individual como colectivo que luchan por la defensa de los servicios públicos, por la reivindicación de la identidad andaluza, por los derechos humanos, por la defensa de los derechos sociales, esa otra Andalucía que lucha, que trabaja, que reivindica la identidad andaluza frente al modelo de andalucismo que reivindica Moreno Bonilla desde la propagandística, que es absolutamente neoliberal, que es por lo que no lucharon el 4 de diciembre y por lo que García Caparrón nos dejó la vida. Muchas gracias.